El amor contra el mundo El amor contra el mundo El amor contra el mundo ¡Rachel! Luke ¿Cómo tú por aquí? Es que... es que voy a ir a Plymouth Me han llamado para una entrevista de trabajo en un hotel Creía que estabas en Francia Echaba de menos Inglaterra Emma no me ha dicho nada Ella tampoco lo sabe Fue todo muy repentino ¿Y por qué estás tú aquí? Pedí un aparato de ultrasonidos nuevo para la clínica y vengo a por él Te veo muy bien Gracias En fin, pues... Adiós, Luke Adiós, Rachel Me ha encantado verte ¿Doctor Folder? Sí El doctor Folder, ¿no? Sí ¿Tengo que firmar? Sí, firme aquí, por favor Muchas gracias Adiós, gracias Adiós, gracias Calma Venga, respira profundamente ¿Te tomas tus medicamentos? Hay uno nuevo Déjame en paz Sabes que yo no soy tu paciente En tu estado no deberías cargar con eso Vete de mi vista, Luke No pienso aceptar tu ayuda El de mi vista, tú puede salvarse Laución al 51 de mi vista En tu grupo, un mido, así Asi Oh, mira, David, ya hemos llegado Les doy la bienvenida a Kingscove Manor Yo soy Emma Wilson David Summer, y ella es mi mujer Charlotte ¿Tienen habitación libre? Pues sí, y además con preciosas vistas al jardín Estamos buscando una casa cerca de Kingscove Y queremos aprovechar para explorar un poco esta zona ¿No te parece un marco incomparable, David? Maravilloso, lo veo maravilloso Buscamos algo pequeño y bonito, pero no muy lejos de aquí Si supiera usted de algo, procuraré entregarme Bueno, les mostraré su habitación Está aquí al lado Y si necesitan algo, lo que sea, ahora mismo voy a ir al pueblo Hola, Mary He venido a por tres cristales de repuesto para la lámpara de araña que compré aquí ¿Llevas dos años sin pisar mi tienda? ¿Cómo es que hoy te dignas? Porque eres la única por aquí que tiene esas piezas Y porque no tengo tiempo para ir a otra parte Diez libras cada una ¿Quieres algo más? No, gracias Mary, ¿qué nos ha pasado? Antes estábamos siempre juntas Porque ya no puede ser como antes Buenos días, Emma ¡Gracias! 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 Debe redactar cada día un breve informe y traérmelo a mi despacho Y preste atención a los charranes, hay muchos más este año Muy bien ¿Usted no es la hija de Mary O'Brien la que tiene una tienda en Kinsko? Sí Pues para una emergencia la llamo a casa de su madre No, he preferido buscar habitación cerca de aquí Así llego antes a trabajar Y esto es mucho más tranquilo Para mí y para mi madre Bueno, espero que le guste trabajar en este entorno del Parque Nacional Permítame darle la enhorabuena Gracias Gracias qué quiere y lo de esta mujer es increíble no lo entiendo cómo puede ser tan cabecera llegaré sin subirme a la silla venga sí lo intentaré que fue de nuestra amistad con asti no no vamos qué bueno ya está tome gracias sí es claramente una arritmia y qué debería hacer tendría que bajar el ritmo pues no es posible no puedo bajar el ritmo siendo el alcalde los problemas cardíacos son un aviso claro que le manda su cuerpo necesita más descanso muy bien lo intentaré quiero verle regularmente los próximos días sí pase doctor folder ha llamado la señora wilson se ha caído y necesita ayuda urgente voy inmediatamente hola 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 mamá hola mamá pasa hola porque no me has llamado podía haberte recogido en la вещи por eso no el llamado para no molestarme ven a la cocina estoy haciendo mermelada qué bien tenerte aquí cuánto tiempo te varias trabajo en el parque nacional de Vincent durante las vacaciones bien pyr y tu habit tutaj No me quedaré aquí, mamá. Prefiero alojarme más cerca del parque. ¿Por qué no vas a ver a Luke? En la zona no hay un médico mejor. Ya sabes lo que pienso. ¿De verdad prefieres morirte antes que ver a tu propio yerno, mamá? Es que no es mi yerno y tampoco quiero hablar más de él, ¿entendido? Bueno, pues te voy a poner una venda. Y también vas a necesitar unos días de reposo. Eso es imposible. Emma, mira, un esguince de tobillo no es una broma. Pero tengo que atender a los huéspedes. De eso no se puede ocupar ni la camarera ni el cocinero. Ya, pues contrata a alguien. Claro, para ti es fácil. ¿De dónde saco de repente así como así un sustituto? Rachel ha vuelto. ¿Cómo? ¿Pero quién te lo ha dicho? La he visto en la estación, por casualidad. Me ha dicho que iba a Plymouth por un trabajo. Voy a llamarla ahora mismo. Quieta. Dígame. Rachel, cariño. Tengo una buena noticia y dos malas. Por cual quieres que empiece. Emma. Sí. ¿Por cuál empiezo? Por las dos malas. Cuanto antes mejor. Allá van. Estoy muy enfadada porque no tenía ni idea de que estabas a tú. Emma, perdona. Lo decidí de repente. ¿Y la otra? Pues que me he fastidiado el tobillo y no puedo andar. ¿Qué? Pero ¿y quién se va a ocupar del hotel? Esa es la buena noticia. Que pronto volveremos a vernos. ¿Qué me estás insinuando? Por favor, Rachel. Nadie conoce Kingscoff Manor como tú. Emma, eso no va a ser posible. Sabes que no quiero volver de ningún modo por allí. Acabo de conseguir trabajo y ya estoy buscando casa. No puedo irme ahora. Lo comprendo. Eso lo cambia todo. Emma, ¿te ocurre algo? No. Nada. Se me ha caído la taza de té y me he quemado un poco la mano. Me necesitas de verdad. Sí. Está bien. Cuenta conmigo. Iré mañana temprano. Qué maja eres. Gracias. Dice que viene. Qué truco tan bueno, ¿no? Es que para que Rachel sea feliz a veces hay que obligarla. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. ¡Rachel! ¡Emma! ¡Dios mío! ¿Cómo estás, cielo? Pues muy feliz de que hayas querido volver por fin. Esto no ha cambiado absolutamente nada. Es como si no me hubiese marchado. No. Sí que han cambiado muchas cosas. Esto ya no tiene tanta vida desde que te fuiste. ¿Te acuerdas de la fiesta de verano que siempre hacíamos? Sí. No he vuelto a organizarla. Todo ha cambiado mucho en Kings Cove por lo que pasó. Emma, voy a pedirte un favor. ¿Podemos no volver a hablar más de Luke y de mí? ¿No te parece ya hora de poner fin a ese dolor y pasar página? Créeme, para mí ya se ha acabado. Fue una relación que no podía traer nada bueno. Sí, pase. Hola, Rachel. Hola, Luke. Rachel se queda. Acepta echarme una mano. ¿Y el trabajo de Plymouth? He llamado para anularlo. Vengo a ver tu tobillo. Bueno. Os dejo a seros un momento. Tu tía te ha echado de menos. Imagino. Para ella no es fácil. Se ocupó de ti al morir tus padres. Te considera una hija. Y luego tuvo que dejarte marchar. No olvido todo lo que hizo por mí, no creas. Yo también te he echado de menos. Por favor, no digas eso. Es que es la verdad. No podía hacer desaparecer sin más mis sentimientos. Para mí también fue duro al principio. Pero al tomar distancia de las personas y de las cosas, los recuerdos se van difuminando. ¿Lo que querías era olvidar? La distancia ha sido importante para mí y para los demás. Pudimos haberlo superado juntos. No debiste irte sin más. Es que ya no tenía fuerzas. Te escribí mil veces y no me contestaste. Porque no quería pensar en ti. ¿Y quieres hacer como si no hubiese pasado jamás? No debimos dejar que ocurriera. No fue lo correcto y lo sabes. Pero ya han pasado dos años. Ahora podemos empezar de cero. Vamos a evitarnos mientras yo esté aquí, ¿vale? De eso nada. Evítame tú si quieres. Esto para mí también es muy difícil. Luke aún no he conseguido librarme del sentimiento de culpa. La culpa no fue tuya. Tara estaba enferma. Llevaba años pensando en el suicidio. Pero no lo hizo hasta que descubrió nuestra relación. Buscar culpables es agotador y no resuelve nada. Y Tara tenía un síndrome maníaco depresivo. Vivía en un mundo en el que yo ya no podía entrar. Tengo que irme. Hay huéspedes que atender. Adiós. Tara Folder, amada esposa de Luke Folder. No hay huéspedes que atender. Vamos allá. Vamos allá. Ah, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué se les ofrece? ¿Un bogavante? Deme uno, reverendo. Es por una buena causa, arreglar el tejado de la iglesia. Eso es todo. Son diez libros, por favor. Está bien, reverendo. Muchas gracias. Buenos días. Adiós. Te sientan bien. ¿Te parece que me iría mejor de pescador que de pastor? Veo que puedes hacer las dos cosas. Bueno, el viejo Gregory tenía el barco en perfecto estado y cuando lo donó a la parroquia, me dije, pues habrá que aprovechar la herencia. Buenísima idea. ¿Pasa algo? Rachel ha vuelto. ¿Ya os habéis visto? Sí. Todavía la quieres, ¿eh? Es como si nunca se hubiera ido. Quizá ella sienta lo mismo. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquello. Me ha dejado muy claro que no quiere tener contacto conmigo. Intenta protegerse. Para ella no es fácil volver aquí. Para mí tampoco lo fue. ¿Pero yo me marché? No. Y yo te admiro por eso. Michael, no me alivia que me admires. Solo necesito amor. Alguien que me espere por las tardes, que disfrute conmigo de la vida. ¿Y sabes qué? Desde hace dos años deseo que sea Rachel. Dale más tiempo. Entonces huyó de la verdad. Y ahora tendrá que enfrentarse a ella. Sí, ya. No la puedo presionar. Vuelvo a la consulta. Buenos días, reverendo. ¿Hola? Oigan. ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Te aclaras ya con todo? No es que sea muy difícil. Todo está en el mismo sitio que estaba antes. Qué ganas tenía de verte. Eres la hija que siempre me habría gustado tener. Y qué difícil fue para mí dejarte marchar. Imagino. Pero ahora he crecido. Ya no soy una niña. Muchas personas creen que deben irse y ver mundo. Pero resulta que al final siempre acaban volviendo a sus orígenes con su gente. Emma. Vale, ya lo dejo. ¿Te importaría mucho ir a la consulta a buscarme una receta, por favor? De un antiinflamatorio. Luke ya sabe cuál es. Emma. ¿Y después puedes ir a por una lámpara nueva para las escaleras? ¿O es que tengo que ir yo a la patacoja? No. Ya voy yo. No. No. ¡No. No, no, no. No, no, no. Rachel. Vengo a por una receta para Emma. Sí, tengo que imprimirla. Pasa un momento. ¿Quién es esa? Rachel Wilson. ¿Esa no tuvo un lío con el doctor Folder? Pues claro. Y poco después la mujer de él se suicidó, ¿verdad? ¿Qué tal en el hotel? Bien, gracias. Toma. El señor Ripley acaba de lanzarme una mirada asesina. Sería por curiosidad. Hacia alguien que vuelve después de un tiempo afuera. Rachel, no te obsesiones, por favor. Es que me siento como una apestada. Ya. Yo también te he echado de menos. Día y noche sin cesar. Pero seguro que podría reconocerlos si los viera delante, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. No, todo fue muy rápido. Pero estoy segura de que venían a robar. Cállese. No pierda los nervios, señor O'Brien. A veces la imaginación puede jugar muy malas pasadas. Aún así le recomendaría no dejar la caja en la tienda por las noches. Ya no la dejo nunca aquí. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós, señor O'Brien. Perdón. Gracias. Disculpe, ¿cuánto cuesta esa lámpara de araña? ¿Cómo tiene la desvergüenza de entrar aquí? Señora O'Brien, por favor. ¿Por favor qué? ¿Está rogándome usted a mí? Lleva usted a mi hija a la tumba. ¡Fuera de aquí! ¡Salga de mi tienda! ¡Fuera de aquí! ¿Le apetece un café? Sí, gracias. ¿Qué tal todo? Tenía razón. Hay muchísimas colonias de charranes. Y para rematar también he visto delfines. Estaban muy cerca. Es maravilloso estar aquí sola y poder verlos, ¿sabe? Oye, ¿podemos tutearnos? Claro. Cuando te oigo hablar es como si hablara yo. Para mí esto no es un trabajo, es como mi identidad. Necesito rodearme de naturaleza para ser feliz. A mí me pasa igual. Descubrí un nido de águilas el otro día y pronto nacerán las crías. ¿Quieres que nos acerquemos el domingo? Quiero hacerles unas fotos. Pues claro, me encantaría. ¿Hasta entonces? ¿El café? Para ti. Hola, Michael. ¿Rachel? ¿Rachel? Me alegro de verte. Ya se rumorea por ahí que me he hecho pescador, ¿verdad? ¿Cómo no te he visto en la parroquia? ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? ¿Esto va al coche? Sí. He ido a la tienda de la señora O'Brien. Y al verme me ha echado a la calle. Es que no tiene remedio. ¡Qué horror! Ya nadie va a comprar allí. Nadie. Voy a ir a hablar con ella. No, por favor, no. Empeorará todo mucho más. Luke y yo, si no hubiéramos... No habría pasado nada. Tara no fue feliz jamás. Fantaseaba con el suicidio. Rachel. Luke no ha podido olvidarte. De verdad, te quiere. ¿Sabes una cosa? Dos veces por semana salgo temprano a pescar. Puedes venir conmigo. Seguro que un pequeño madrugón te sienta bien. Vale, ¿por qué no? Mañana a las siete en punto. No me retrasaré. No me retrasaré. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. ¿Te has enterado? Han entrado a robar en la tienda Sí Tendríamos que cerrar de noche con Janet Aunque solo sea por seguridad Antes era mucho más confiada Hola, Rachel ¿Qué tal, Emma? Hola ¿Pero qué haces tú aquí? Ganar algo para pagarme la carrera de biología Y me disponía ahora a ir a la playa para avistar charranes Pues yo mejor me quedo aquí sentada para disfrutar de la naturaleza ¿Te vienes conmigo? Claro Te veo luego No podemos hacer ruido ¿Ya has visto a mí? Sí Claro ¿Le amas aún? No me extraña Hacéis muy buena pareja ¿Y lo dices tú? Sí Yo no tengo nada que reprocharte Mi hermana estaba trastornada Luke y ella no podían tener una relación normal Ojalá mi madre lo entendiese de una vez Pero hablar con ella del tema es totalmente imposible Tampoco quiero que lo hagas Pero me alegro mucho de saber que tú no estás enfadada conmigo Pues claro que no 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 Aquí tienen. Cordero para los dos. ¡Qué buena pinta! Disculpe, ¿hay médico aquí en Kingscoff? Sí, el doctor Folder. Es que tengo una infección tremenda en el ojo, mire. Ya ve, mi marido es muy hipocondríaco. Mañana vamos al médico a primera hora, tranquilo, cariño. Señores, buen provecho. El personal de este hotel es muy agradable. Y toda la zona es preciosa. Seguro que encontramos lo que buscamos, ¿verdad? Sí, estoy segurísima. Buenos días, Michael. Buenos días. ¿Quieres que haga algo? Sí. Puedes subir esto a bordo. Oye, ¿qué hace Luke aquí? Pero no te lo había dicho. Él también va a venir. No, no me lo habías dicho. Pues me habré olvidado. Buenos días. Lo siento, no sabía que seríamos tres. Sí, bueno, pues nos vamos. Coge esto. Esto es precioso. Ya no me acordaba cuánto lo he echado de menos. Kingscoff Manor, por ejemplo. Es muy diferente trabajar para un hotel cualquiera que trabajar para el tuyo. Lo vives con muchísimo más cariño. Díselo a Emma. Le va a gustar mucho. Ya. Gracias. A ver. Ya. Gracias. Mira. ¡Qué bueno! Eres maravillosa. Gracias. ¿Sigues con frío? No. Gracias por la chaqueta. Hueles igual que siempre. ¿Bien? De maravilla. Gracias. 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 No he podido dejar de aparte. Amén. Amén. Es como una niña pequeña. Queridos hermanos y hermanas, os doy la bienvenida al servicio de hoy en nuestra amada parroquia. En Lucas capítulo 6 versículo 37 se nos pide no juzgar para no ser juzgados. Se nos pide no condenar para no ser condenados. Y perdonar para ser perdonados. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ven, por favor. Eres muy infantil e hiriente. A diferencia de ti, yo tengo decencia y respeto a tu difunta esposa. Rachel, sé fuerte. Y trátala con cariño. Eso la desarmará. Quizás sea bueno que vayas a hablar con el alcalde. Tal vez pueda hacer algo. Es una buena idea. No va a querer oírme. Espera un momento. John, ¿tienes un momento? John, Rachel Wilson querría hablar contigo brevemente en privado. ¿Estás de acuerdo? No, eso no va a poder ser. Tiene derecho a una oportunidad. Los prejuicios hacen mucho daño. ¿La invitas a un té a las tres? Vale, bueno. Gracias, John. Te espera para tomar un té a las tres. Gracias, Michael. Muchas gracias. Buen domingo. Gracias. ¿Voy contigo? No, gracias. Prefiero ir sola. Gracias. 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 Senyor Ripley? Senyor Ripley? Senyor Ripley? Senyor Ripley? Mr. Ripley? John, me he dejado la llave de la puerta en tu casa. ¿John? ¿John? Entonces usted venía a hablar en privado con el señor Ripley. Sí. ¿Y cuando llegó aquí el señor Ripley ya estaba en el suelo? Sí. Ajá. ¿Y usted, señora Brian? Me había olvidado la llave aquí y venía a buscarla. ¿Y vio a la señora Wilson junto al cadáver? Sí. Me pregunté por qué no había llamado inmediatamente a una ambulancia o a la policía. Es que... Es que yo acababa de llegar. Quería ver si podía hacer algo por él. ¿Qué ha pasado? ¿Y tú a qué vienes? No hay ningún paciente por aquí al que puedas curar. El doctor Folder es un reconocido médico forense. ¿Qué? ¿No lo sabía usted? No, mi hija... Médico sonaba mejor que observador de cadáveres. Por eso Tara te ocultó mi verdadera especialidad. Por aquí, por favor. El cadáver está al lado de las escaleras. Sígame. Tendrá que quedarse en Kinschkoff hasta tener los resultados de la autopsia. Hasta que podamos saber si ha sido un homicidio o si ha sido muerte natural. Sí, por supuesto. Presenta golpes en la cabeza. Quizá cayera por las escaleras. Últimamente lo estaba tratando de un cuadro de arritmias, pero... No puedo saber más hasta hacer la autopsia. Bien, doctor Folder. Avísenme cuando tenga más información. Y respecto a usted, tendré que hacerle más preguntas. ¿Lo ves? Se va a aclarar todo. Yo me cago. Ha sido horrible, horrible. Ya me imagino. Yo solo quería ver si podía hacer algo, pero... Ya era tarde. Emma, ¿tú me crees, no? Por supuesto que te creo. Pero, ¿quién puede haberlo hecho? No tengo ni idea. Hay pruebas de un robo. Y tal vez el señor Ripley sorprendiera al ladrón. Y sin más, ¿el ladrón lo mató? A lo mejor fue un accidente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que soy la única que tenía un motivo. Porque el señor Ripley y la señora O'Brien me hacían en el vacío. Emma, estoy muy asustada. Keratoconjuntivitis epidémica. ¿Y eso qué es? Un virus en el ojo muy contagioso. Pero eso es terrible. Voy a recetarle unas gotas. Se curará enseguida. Pero no se toque el ojo. El virus puede sobrevivir en los pomos de las puertas que toque después. Gracias. Dígame, ¿esos robos aquí son algo habitual? No, que yo sepa es la primera vez. Y respecto al asesinato, ¿se sabe algo más? Les pediría que no fueran por ahí hablando de asesinatos. Pues estábamos buscando una casa en la zona. Pero creo que en estas circunstancias nos lo vamos a pensar mejor. Nos lo pensaremos. Bueno, que se mejore. Adiós. Adiós. Voy al laboratorio forense. No volveré en todo el día. Todo sucedió muy rápido. No tuvo ninguna opción. ¿Usted sospecha de alguien? Sí. De Rachel Wilson. La sorprendí junto al cadáver. Ay, por Dios. Si hemos estado con ella. David en su hotel. Si quieren que les recomiende otro alojamiento, díganmelo. Puedo ayudarles. La verdad es que ya no nos vamos a sentir muy cómodos durmiendo bajo el mismo techo con una asesina. Lo entiendo perfectamente. Ven conmigo. ¿Estás loca? Tienes una manía persecutoria. Estoy segura de lo que vi. No. Viste lo que querías ver. Esa mujer hizo que muriera tu hermana. Ah, no. Ella no tiene conciencia. Ya no lo aguanto más. Estás trastornada. Pronto te darás cuenta de a quién estás protegiendo. Buenos días. Ahora iba a hablar con usted. ¿Qué opina? Es lo que sospechaba. Ripley sufrió un infarto y luego cayó por las escaleras. Probablemente sorprendió al ladrón y la conmoción y el susto le provocaron sin duda el infarto. No fue un asesinato. No. Es absurdo seguir sospechando de Rachel Wilson. Bueno, la investigación criminalística siempre es absurda. No debo excluir a nadie. Pues buena suerte buscando al culpable. Antes o después, todos cometen errores. De ninguna manera nos vamos a quedar aquí. Te lo aseguro. No puedo hacer nada para que cambien de idea. En el pueblo hemos oído rumores sobre usted. Entiendo. Pues tengan cuidado, no vayan a sospechar de ustedes también. ¿Cómo tienen tanta prisa por marcharse? ¿Y yo? Todos saben que yo no soportaba a ese alcalde tan ambicioso. Así que no somos todos sospechosos. Está bien. Nos quedamos hasta el último día de la reserva. Vamos. Rachel. ¿Tienes un momento? Sí. Buenas noticias. Qué alivio, Luke. Ya te lo he dicho. Se va a aclarar todo. Sí. Al menos ese problema está resuelto. Vamos. Rachel, a ver qué te parece esto. Empezar de cero en otro lugar. Volveré a trabajar como forense donde sea. Me da igual. ¿De verdad harías eso? Haría cualquier cosa. ¿Y sabes también qué implica? Sí. Tenemos que darnos prisa. Luke me ha llamado. Rachel es inocente. No fue asesinato. Deberías entrar en razón de una vez. Pero no sabes quién ha realizado la autopsia, ¿no? No. Luke Folder. Durante todo este tiempo nos ha estado ocultando que era forense. Tú jamás te has interesado por él. ¿Tú lo sabías? Sí. Ya ves qué mentiroso es. Él siempre me ha mentido. Y precisamente tenemos que creernos su informe de autopsia. Ese hombre hará cualquier cosa para protegerla a ella. ¿Ahora también vas a decir que ha falseado el informe forense? ¿Y por qué no? Sabemos que por amor no respetan a los muertos. Pues, ¿sabes? Me rindo. Ya no quiero saber nada más de ti. A partir de ahora no somos nada. Olvídame. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dado suerte? Me la regalaste al marcharte y siempre he deseado que volvieras a mí, o sea que al parecer sí me ha dado suerte. Esa ruja en la frente que se te marca al pensar ya la tenías antes. Un famoso francés escribió una vez que ningún amor pasa por nuestra vida sin marcar para siempre una huella. Tú marcaste un bebé en mí. Pues procura que no se borre nunca. Sí. ¿Sabes? Para mí el amor también es pasar juntos los malos momentos. Me alegro muchísimo de que estés a mi lado. Y de que sea tan guapo y tenga tanto éxito, ¿no? Y también de que te lo tengas tan creído. ¡Anda ya! Luke, debo confesarte algo. ¿Mm? No pude lograr que tu recuerdo se aborrará. Se hacía cada vez más fuerte. Te amo, Rachel. Te amo, Luke. ¿Inspector? Señora O'Brien. Verá usted, tengo algo importante que contar. ¿De qué se trata? El doctor Luke Folder no es imparcial. Él y Rachel Wilson son... Son pareja. No lo sabía. Bueno, en el pueblo todos pensamos que es urgente realizar una autopsia alternativa para estar más seguros. Ya. Sí, tal vez tenga razón. Bueno, me ocuparé de solicitarla. Gracias por la información. Opino que es mi deber. Adiós, buenos días. Emma tiene que guardar más reposo. Y tomarse las cosas con más calma. Lo de la calma puedes olvidarlo. Te apuesto a que estará aquí enseguida. Tú formas parte de Kingscoff, Maror. Lo cierto es que mi sitio existe me hace muy feliz. Eso mismo pienso yo cada vez que entro en mi consulta. Estoy muy orgulloso de haberla convertido en lo que ahora es. Tengo que irme. Tengo que irme. Oh, lo siento. No pasa nada. ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Así que ha solicitado otro informe pericial. Pues que sepa que el resultado va a ser el mismo. Adiós. No te habrás olvidado de que vence en tres meses el contrato de alquiler. No te lo voy a renovar. Será una broma, ¿verdad? No. Lo lamento, pero tengo otros planes para la casa. Y yo lamento que hayamos acabado de este modo. Nos llevábamos muy bien. Tienes que firmarlo. Sabes que Tara estaba enferma. Pero te niegas a aceptarlo. ¿Eres capaz de imaginarte lo que es vivir con una persona maníaco-depresiva? ¿Lo impotente que se siente uno al perder a la mujer que ama sin poder hacer nada? Ni risa. Ni complicidad. Ni esperanza de que cambie. Ni amor. Y viví de ese modo. Muchos años. Como médico he tenido que ver cómo mi mujer se iba hundiendo. Y yo también me hundía con ella. Entonces llegó Rachel. Y me demostró que la vida podía ser hermosa. Me dio esperanza. Me dio amor. Vas a condenarnos por eso. Mary. Lo que estás haciendo es difamar. Y no va a devolverle la vida a Tara. Adiós. ¿Qué pasa el siguiente? Han cancelado las citas. Vaya, es una verdadera lástima. Vale, no se preocupe. Ya he anulado su reserva. Sí, adiós. Es como si alguien me estuviese dando martillazos en la cabeza. Por Dios bendito, David. No me seas tan exagerado. ¿No te tomas en serio mi dolor de cabeza? Pues claro que sí, cariño. ¿Quiere que le pida cita con el doctor Follner? Emma. Eres un caso imposible. Estás intentando volver a lesionarte el pie. ¿Es eso lo que pretendes? Pero, mis flores. Emma, acaban de cancelar otra reserva. No puede ser. ¿Será una maldición? Sí. Y la culpa es mía. La mala suerte ha llegado con mi vuelta. No digas bobadas, Rachel. Van a realizar una segunda autopsia. No se fían de mi opinión. ¿Te apetece un café o tienes que volver a la consulta? No, por hoy ya he acabado. ¿Te han plantado tus pacientes? No, no. Hoy había poco trabajo. Luke, no me mientas, por favor. Hablan de mí en el pueblo. Y ahora también quieren hundirte a ti. No moriremos de hambre por unos huéspedes o unos pacientes menos. Sí, eso digo yo. ¿Y dónde está ese café? ¿Quieres que te ayude? Claro. Ven. Cuidado. Toma. ¿Qué? ¿Volvéis a estar juntos? Michael, siento como si estuviera en una montaña rusa. Por una vez dan mis sentimientos por Luke y por otro no dejan de ponernos obstáculos en el camino. Para él ha sido muy duro perder a todos los pacientes a la vez. Y además no le renuevan el alquiler de la casa y tampoco de la clínica. ¿Qué? ¿No te ha dicho nada? No. Supongo que para protegerte. Le van a hacer pagar muy caro el haber retomado nuestra relación. Michael, va a ser que nuestro amor es un pecado y que por eso no podemos vivirlo en paz. Bueno, ¿quién puede decidir a quién debemos amar? No fue una idea muy buena volver aquí. Solamente ha traído desgracias. Rachel, piénsatelo bien. Si te vas ahora te irás para siempre. Ya lo sé. Pero creo que no tengo alternativa. Me han ofrecido dirigir una reserva natural en Escocia desde la semana que viene. ¿Y vas a aceptar? Ya lo he hecho. Por eso necesito formar un buen equipo cuanto antes. ¿Por qué lo dices? Podrías estudiar en Edimburgo y trabajar conmigo. Suena bien. Piénsatelo. Pero necesito la respuesta cuanto antes, ¿eh? Vale. Ah, Ian. No pienso aceptar uno. ¿Por qué no me has dicho que Mary no te renueva el alquiler? Es que no quería preocuparte más. No. Es lo que nos faltaba. Luke, nuestro amor debería ser algo hermoso, algo especial y único. Pero creo que empezó tan mal que jamás será lo que tiene que ser una relación. Porque tú no lo permites. Yo quiero pasarlo todo contigo. No lo aguanto más. Debo irme. Me da igual lo que diga la policía. ¿Por qué huyes cuando se complican las cosas? Porque yo ya no veo otra salida. Pues vámonos juntos. Sabes que estoy dispuesto a renunciar a todo por ti. No, no puedes hacer eso. Tu lugar está en Kingsgoth. Tú mismo me dijiste que aquí es donde eres completamente feliz. Debes luchar por tu clínica o crea una nueva. Pero quédate aquí, por favor. Esta gente te necesita. Y en cuanto yo me vaya de tu lado, cesarán las habladurías. ¿Con qué me abandonas otra vez? ¿Qué otra cosa hago? Por favor. Déjame ir. No puedo obligarte. Adiós, Luke. Sí, adiós. Buena suerte, Rachel. Me cuesta mucho dejarte marchar otra vez. ¿A dónde irás? ¿Otra vez a Francia? No. Intentaré instalarme en Plymouth. Como tenía previsto al principio. Pero Plymouth no es Kingsgoth Manor. No es tu hogar. Esperabas que me hiciese cargo del hotel y te acompañara, ¿verdad? Sabes que eso es lo que te haría feliz. Emma, prométeme que no le comentarás a nadie a dónde voy. Solo volveré si la policía me necesita otra vez. Si eso es lo que prefieres. Seguro que te las arreglarás sola. Ya verás cómo sí. Diga. Hola, inspector. La segunda autopsia confirma la primera. Muy bien. Sí, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Rachel! 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 ¡Quédate, por favor! ¡Quédate! ¡Rachel! Buenos días. Buenos días, Anne. Vengo a despedirme de ti. ¿Y eso por qué? Porque me voy a Edimburgo. Ah, por favor. Me han ofrecido un trabajo muy interesante. ¿Hay algo que puedo hacer para que no te vayas? Cuídate mucho. Con dónde voy a irme. Paso. Bien. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Recuerda. Es que es el trabajo tan esencial. Quédate. Lo que voy a hacer. ¡Los días! Y, por favor. Quédate. Y, por favor. Para que no te vayas. ¡Gracias! ¡Anne! 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 No puedes irte. Ha pasado justo lo que yo me temía. Rachel me ha separado de ti. No. ¿Qué va a haber sido Rachel? Más bien tú. Tú y solo tú. La muerte de Tara fue un golpe muy duro para la familia. Fue como un terrible torbellino y desde entonces las dos vamos de un lado para otro dando tumbos buscando nuestro sitio. Dando tumbos buscando la paz. Pero se ve que no lo hemos conseguido. ¿Por qué no nos dejan? Mamá, este lugar debería ser nuestro querido hogar. Aquí, en Kinsko. Donde fuimos muy felices tanto tiempo. Pero si es lo que yo quiero. Ya, pues tú con tu dolor no lo permites. Tú vives en el pasado. Buscas un culpable. Y te has vuelto tan amargada que cada vez nos estamos distanciando más la una de la otra. Sin embargo, te quiero. Por favor. No me abandones, mamá. Cuánto lo siento. No puedo perderte a ti también. Porque eres lo único que me queda. Entonces abrázame fuerte. Y olvida el pasado de una vez. Quédate conmigo, Annie. Mary. ¿Quieres el inhalador? No. Ha sido por la emoción. Ah. Además, estoy mucho mejor del asma desde que me trajiste ese medicamento milagroso. ¿Qué medicamento? ¿No fuiste tú? No. ¿Seguro que fue Luke? Oh. John Ripley convirtió Kinschkoff en lo que es hoy en día. Siempre tendremos un lugar en nuestro corazón para él y para su trabajo. Yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. 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 Venimos de la tierra. Y a la tierra. Debemos regresar. Tierra a la tierra. Polvo al polvo. Cenizas a las cenizas. Espero que estés muy satisfecha ahora que yo he perdido a Rachel también. ¿Qué te pasa en el ojo? Un virus. Tienes muy mal aspecto. Gracias. No, de verdad. Parece que lo de Rachel te ha afectado mucho, ¿eh? Intenté retenerla, pero se ha marchado sin más. ¿Sabes de ella? No coge el teléfono. No puedo saberlo. Y Emma tampoco lo sabe. Doctor Folder, ¿puede echarle un vistazo a mi ojo? Está muy irritado. Parece que el virus se propaga. ¿Y de dónde puede haber salido? Es un virus muy contagioso. Su incubación es entre cinco y ocho días. Venga a mi consulta cuanto antes para tratarlo. De acuerdo. ¿Su ojo está mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. ¿No nos ha enviado la factura? No se preocupe, se la mandaré. Sé dónde encontrarlos. Hola, Emma. Quería hablar contigo. Hola, Luke. ¿Te apetece un café? No, gracias. ¿Tú sabes dónde está Rachel, verdad? No. Te ha prohibido decírmelo, ¿eh? Tampoco sé exactamente dónde está. Desaparece y me deja solo otra vez. No es justo. Al menos podía coger el teléfono. En fin. Adiós, Emma. ¿Luke? Rachel me ha dicho que solamente volverá si la reclama la policía por lo de Ripley. Eres la mejor. ¿Inspector? Señorita Wilson, le dije que no podía salir de Kingscott. Lo siento mucho. Tuve que irme por ciertos motivos personales. Por favor, quiero que venga a la comisaría lo antes posible para transmitirle el resultado de la segunda autopsia en persona. Lo haré. Adiós. Tampoco hasta el fin. Tampoco hasta el final, no. Está libre de toda sospecha. ¿Y por qué no me lo ha dicho por teléfono y ya está? Mire, señorita, no tiene por qué huir de nada ni de nadie. Luke Folder le ha dicho que me llamase, ¿verdad? Si fuese así, eso solo demostraría lo mucho que usted significa para él. Muchas gracias. Buenos días. ¿Quiere que le llame a un taxi? No, gracias. Iré a pie a la estación. Yo voy a ver a la señora O'Brien para comentarle el resultado de la octopsia. A lo mejor eso por fin la tranquiliza un poco. Prefiero decírselo yo misma. Antes nos llevábamos de maravilla. Y me iré en el siguiente tren. Como quiera. ¿Le pide ese taxi? Sí. Genial. Tmano. Tmano. ¡Gracias! ¿Qué están haciendo? Dejen ahí mis cosas. ¡No se muevan! ¡No se muevan! El pasamontañas. ¡El pasamontañas! ¡Se embarazan! ¡Oh! ¡Suelten las bolsas! ¡Suelten las bolsas! Por Dios, ¿se ha hecho daño? Estoy bien. En fin. Gracias por su ayuda de todas formas. Verá, Dr. Folder. La hubiera retenido un poco más en Kirchhoff, pero me dijo que quería marcharse. Ya. No podemos hacer nada. Voy a recetarle unas gotas. Le irán bien. Bien. Gracias. Es muy extraño. Primero el señor Summer, luego usted y yo. ¿Pero extraño? ¿Por qué? Creía que el virus era muy contagioso. Solo por contacto. Y no se me ocurre en ningún lugar donde los tres tocáramos algo al mismo tiempo. Sí que lo hay. No al mismo tiempo, pero con poca diferencia. Habla de... La casa del señor Ripley. Voy enseguida, Kingscott. ¿Voy con usted? No. ¿Sí? Ajá. Voy enseguida. Venga conmigo. ¿Duele mucho? No, gracias. Ya estoy mejor. Adelante. ¿Ha pasado algo? Solamente, Rachel. Detrás de esa puerta, inspector. Déjame ver. No me pasa nada. A ver. Oiga, haga algo de una vez. Mire, tengo una herida en la cabeza. Tampoco es que vaya a desangrarme. Ya. Vamos. Doctor Folder. Has aparecido justo a tiempo, Rachel. ¿Y que se pueda estar tan equivocada sobre alguien? Sí. Voy adentro, a recoger. ¿Te ayuda? Me apaño sola. Gracias, de verdad. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? La verdad, no sé. Todo es tan gris. Ya no lo aguanto más. La culpa no es de nadie. El problema soy yo. Quiero morirme. Hola, mamá. ¿Qué te pasa? La culpa no es de nadie. Quiero morirme. Fue lo que escribió. El mismo día que se quitó la vida. Qué equivocada he estado todos estos años. Cómo reparar el daño que he hecho. Ya. Estás a tiempo. ¿Ya te has decidido? Sí. Lo siento mucho. Pero ahora mismo no puedo irme. ¿Y yo que creía que quería subir? Pues quería. Pero las cosas cambian. ¿Y si te dejo el puesto vacante hasta que hayas arreglado todo aquí? ¿Puedes hacer eso? ¿Para conservar a mi mejor trabajadora? Sí. Normal. ¿El jefe eres tú? Ya te digo. Entonces espérame. Será un verdadero placer. No quiero ni imaginarme lo que podría haber pasado. Bueno, ha sido solo un susto. ¿Y ya está? ¿Ahora te vas a subir a tu tren para marcharte otra vez? Al volver a ver a Luke me di cuenta de que, aunque me vaya hasta el fin del mundo, no podré olvidarlo nunca. ¿Por qué el fin del mundo cuando podrías estar mucho más a gustito y cómoda en casa? Sí. ¿Con las personas que más te importan? Sí. ¿Y por qué has vuelto a casa de tu vieja tía? No puedo entenderlo. ¿Molesto? No, no. ¿Qué dices? Aquí eres bienvenida. Siempre. A veces en la vida solo hay que dejar que pase el tiempo. ¿Puedes sentarte? No, gracias. Si no, voy a perder el valor. Rachel. Quédate, por favor. Desde la muerte de Tara te he odiado, Luke. Y a ti también te he tratado injustamente. Me he dado cuenta de que el suicidio de Tara no fue culpa tuya. Lo siento muchísimo. Y espero que me perdonéis. Ay, Luke. Quiero que olvides lo del alquiler. Fue una tontería. Eres un buen médico. Y te necesito aquí. Pues no me iré. Gracias. Me gustaría que vinieras más por aquí. Claro. Adiós, Rachel. Adiós. Adiós, Luke. Vení. Creo... que los caballos se aburren. Vivan. Vivan. ¡Gracias! ¿Y la llamada de la policía fue una idea tuya? No, una coincidencia. Luke, tú me pediste que no permitiese que se borrase la huella que has dejado en mi vida. ¿Entonces aún está? Jamás se ha ido. Yo nunca me he ido. Te habla mi corazón. Prométeme una cosa, que no vas a dejarme nunca más. Sí, te lo prometo. Emma, espera, por favor. ¿Qué quieres? Éramos buenas amigas antes. ¿No puede volver a ser todo igual? ¿Eres? Anda, ven aquí. Yo también te he echado de menos. Gracias. Queridos hermanos, quiero dar las gracias de todo corazón a aquellos que han contribuido para poder ponerle un nuevo tejado a nuestro querido templo. Pero sabed que aún queda muchísimo por hacer, así que, por favor, compradme pescado. También quiero expresar mi felicidad, ya que se ha asentado la paz, por fin, en nuestra comunidad. Hoy se han enterrado enemistades antiguas y se han renovado viejas amistades. Y por último, dejadme recibir en nuestra comunidad a Rachel y Luke. Hablo en nombre de todos al decir, sed bienvenidos. Demos la bienvenida a la pareja más encantadora de Kingsford. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!